Estoy listo como Bob Esponja, tu mamita quiere pene y la mía es una monja Me ven con el beat como si muera tu pariente Yo no vendo humo, mami, líricas no mienten Yo me las escribo como si fueran de Shakespeare Tú te las escribes, man, ya se hora de irse a dormir Te saca tu métrica, mi rey, me voy a mimir Dice tu mamita que de mi cama no se quiere ir Hostel Newton 24-7, Mildicu, ya me aprendí la tabla del 7 Tu mamita en 4 y tu honor en el retrete Sus juegos mentales, man, yo soy el megamente Y ahora vuelvo, estaba jugando Free Fire en el ratón Julio El ratón Julio no se aguantó, tenía que estarse a jugar Era su hábitat natural, weón Las mujeres, weón, increíble Del pack de Minecraft que hicieron por ahí Derda me pusieron el skin de Chancho con Chetumare No había otra, no había mejor, no había más opciones No podía ser como un aldeano o algo Tenía que ser un cerdo, hijo de puta Tú eres guatón Julio La putísima madre Ey, se ve mucho más fluido, ¿cierto? Mucho, mucho más fluido Sí, sí, de hecho El signo de Darkseign branda a los muertos Ahora sí, chat Ahora sí, se puede, se puede, chat Weón, la pasamos, la pasamos, por fin La cresta, man ¿Quién se está peleando que no cacho a quién se pelea? Los que se pelean se aman, ¿no puedo, weón? Vamos a ir No, 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 no No ¿Qué weón? Ah, no tengo cartucho, no está bien No Hermano, ¿qué chucha este pendejo? Un pendejo rage Desde atrás nomás Agarra vuelo bien atrás Y la así Y la pasai al toque Sí, en eso estoy bueno Si tu madre no llegué ¡Ay, la puta madre! ¿Qué le pasó, man? Me tiraron a Scriber Te tiraron un Scriber Gracias por los 666 Te tiraron un Scriber A ver qué chucha este, a ver qué se asustó la frase Malos culeados, son los malos culeados Eso es lo que estaba esperando Eso es lo que estaba esperando Perdón, esto es un stream family friendly No vamos a volver a pasar por esos episodios Lo siento mucho Hola, Josefin Estoy temblando hermano, pero yo no me paro de acá Ni con terremoto conchetamango que se va a caer Hermano, se va a caer Hermano, se va a caer mi Hermano, se va a caer la cámara Se va a caer la cámara, se va a caer la cámara Se va a caer la cámara, cabro Se va a caer la cámara, cabro Temblor, temblor Sexo, ¿qué es eso? Bueno, cuando tú eres... ¿Cómo se llama el pececito? Pones y ponís... ¿Cómo se llama la... La nuez moscada? Nada que es la moscada Es que estoy ovulando ¿Qué se haces? Cuando le veía el ojo a la papa Sí, el del tukitubi dijo el motapower Sigue, estoy cagando calor Ah, ya, sí puedo La puta que me parió Puta madre Puta madre Puta, puta, todo Puta, todo No, puta, todo, no La puta que te parió Weón, Francisca Pura la concha Uy, el de Mr. Bean Bueno, el de Mr. Bean Pero tuneado Oye, Dylan, weón Dígame Me habló Mr. Phillip Opa Y me dijo que por qué lo odiaba Y después le mandé un audio del baño Porque estaba cagando Y el weón no sé cómo cachó Y me dijo Weón, estás cagando Y yo quedé mal pico Weón, cómo cachó ese culiado Era por el eco El weón genio El weón genio, magno Vive sin drogas Steve Mucho sexo en el chat Mucho sexo en el chat Porque me gané el auto chat, weón Vamos Vamos, weón Weón, no puedo pedir más fichas que 10.000 ¿Dónde están, weón? En el que hay dentro del casino Alto del casino Oh, chat, weón Oh, qué culiado ¿Cómo, cómo la... ¿Dónde está la rueda, weón? Ahí están, weón Lo calmado, calmado Yo lo tiré al tiro Para que lo vayamos todos a ver, weón ¿Cómo pego en chat, weón? Están recién sacándolo Uh, uh, colateral, hermano Colateral, maté a los dos De un tiro ¿Qué hacía el chooster ahí? No puede ser ¿Qué está pasando el chooster aquí? Manso crossover, gente No puede ser Cuarta uno Hermano, se enojó a Lidl Pero su que culiado Está terrible, tíltea Vamos, gente Voy en segundo Let's go, baby Mentira Ah, con el ca... 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 Ah, no lograrás Moneto, vaya atrás, moneto Porque tenemos que matar Hermano, no te saltes La weón Te dije, hermano 100.000 IQ, hermano 100.000 IQ Bueno, tiene tremendo rayo de luz En la pantalla ¿Cómo, conche, tu madre Va a trabajar con ese tremendo rayo de luz? ¿Cómo? No, pero el problema No es que estoy vendiendo humo Es que estoy intentando Hacer algo que no quieren que haga Es que lo de vende humo Ya está en el pasado ¿Está todo bien? ¿Ya? Ah, está en el pasado ya Está en el pasado Pasado, quizás Ahora estamos de pana, no Ya, estamos de pana Perfecto Entonces, ¿ahora qué es, po, güey? ¿Cuál es la acusación ahora, po, güey? Si está... Ya conciliaste esa weón ¿Cuál es la acusación? Es que esto es con chituales No me hablan de weón Porque quiero un hermoso Y me dicen que me vendí Y me dicen con chituales Bueno, eso ha sido mi intervención Con Christian Ghost Sé que tiene problemas legales Me lo habían comentado En algún momento Me lo habían comentado Que tenía ciertos problemas legales Christian Ghost No sabía que era tan grave Les voy a confesar Que no sabía que era tan grave Como estás a punto de comprobar Debería darte mucho en qué pensar Sobre todo Buen, escuchen Me mojé la chala Y miren Suena como un grito Mira, mira Escucha, escucha, escucha Imagínate escuchar a esta weón A las 3 de la mañana Yo me cago, weón Noche Antes de ir a dormir Uy, estaba haciendo el ruido Perdón ¿Te asusté? Escucha, perdón, weón Perdón, perdón Te asusta a mi vieja, weón Se asustó mi vieja La primera anécdota en esta ¿Quién? Yo wegaría a la mamita a la Capri Porque estaba ñe No se puede No hablen de CapriMint Ella está presa No ¡Cómete! Vamos por el sexo Así lo dedico Te dedico el sexo, amigo Chiquito y que sabes ver Que no todas las cosas se pueden creer Si te ofresen drogas te van a decir Que se siente bien padre Que te vas a reír No es cierto Chico, ir, ir Hola, ¿sabes qué? Quiero saber por qué chucha reclamaron Yo estaba haciendo algo y capaz que fue estúpido de mi parte Pero qué A ver si escucharon un grito o algo por el estilo Ah, está Y que sabe qué Y que Sí, lo que pasa es que Agua estuviese a veces Si se escucharon sexo Y bueno Un error, un error ya Muchas gracias Eso quería hacer Hasta luego Y muy buenas a todos Guapísimos Oh, me salió igual ¿O no? No, no Deberíamos imitar a Drossa en algún momento Deberíamos hacer como Esto no es un top Estos son cinco videos Que te traerán Demasiado miedo Oye, loco Zarpado Recibado Agarrarte a tiro En la cabeza Se mató solo Se mató solo, ¿no? Se mató solo Me trataba de hacer como una play Oye, loco duro Agarrarte a pata En el culo Me escuchaste No, a toda la gente que sigue Apelado a Chuster Que está escuchando Besitos en el potito Estamos en horario Family Friendly Estamos tratando de cambiar el contenido Algo más tierno Algo más tierno Una despedida más tierna ¿Me puedo reivindicar? Sí, sí, obvio Una despedida más tierna Dale Disculpen queridos seguidores De Don Augusto Chuster Quería desearles Que tengan una Extraordinaria jornada Y chumen en la gallapa No, pero ven Lo peor es que man Yo veía anime Pero una vez vi un ecchi Imagínate el demonio culeado Eso es la música man El demonio culeado Pero es que no Pero tapando bien la wea Pues culeado No, pero culeado Por ejemplo No pasa nada Si ve así Su trago en bolseta Su pelea con Majin Buu Que se yo Pero culeado No, pero nadie me estaba viendo La pantalla Y tampoco era como Si la wea fuera Literalmente porno Era como Su teta loca Nadie me estaba viendo Y me estaba tocando Su teta loca por ahí Su teta loca Y no sabajeado En clase Dasyal, 따�o Está fácil Y Salud al extrem Salud al extrem Salud al extrem Saludos al Estadio Saludos al Estadio Saludos al Estadio No wea wea Si, por rubio con privilegio el guato con cheto madre No Hablando Si? Yo me ansio No No me lo esperes Hermano por que te pones tan brillante Que fue ese insulto Culeado wea Mi hermano se le pones Oh la ganó Ya la ganó Pa donde? No me calles, delantero ¿De arriba? No, oh que locura Creo que llego primero Nooo, que paso Era por aquí Vaya Si papá Si, let's go Nooo, oh Por cierto flexiendo tricot No consumo moli y tampoco tomo alcohol Porque tu mamita es mi droga Yo la miro y me deja en coma va corte Medusa, va y me deja como piedra se pone venenosa como hiedra YEEEEEEEEEEEEEEEA YEA YEEEA YEEE Yo? Si, tu Yo no fui ¿Quién fue? El Draco El Draco le robó el sombrero al Profesor ¿Quién fue? No NOOOOOOO Ya pero ¿Quién fue? Draco ¡Era tan sencilla la wea! ¡Era que la wea! ¡Era que la wea! ¡Era que la wea! ¡Fallaste en una sola cosa! ¡Es una wea!